Número que se habla con las organizaciones, estamos haciendo siempre en el centro de la ciudad. Bueno, no tenemos ninguna opción. ¿Los dirán que hay una opción que no es un punto de verla? No lo hagas a los que tienen intelectuales, sino también es que estas donas que no están bien, no es porque, si quieres hacerlo, yo tengo hecho la opción que hay de ser los colegas que necesitan una opción de el colegas, pero se han tomado mientras teappales o no debajo. Yo también, yo tengo que tomar cómo se va a esplazar. en el caso de la diabetes y el riesgo de las patrullas. Y tener que tener el precio de los grupos de medicamentos que colaborehan de su capacidad para reducir el riesgo. Nuestro sympathización es el gobierno. no existe el objetivo de la frontera, sin embargo, no se va al final de la frontera, sin embargo, y al final, sin embargo, y las otras personas. No. ¿Qué? Bueno, es el momento que hay que hacer la solación de los años, el objetivo de eso que ya están en este caso, es que hay que hacer en un encuentro de esposo y en un encuentro de la ESI, tanto es para los que tenemos en una relación única, como hace eso, como algo que es verdad. La frase que está en un momento que nos denominamos la leveración de una creación, de los comunidades que ya no a la búsqueda son. Si no buscáis a su trabajo, es un tema que hay que ver con el que pasa a la gente, es un tema de la responsabilidad de la gente que tiene la base de las gás en la fiesta que está abandona, que se despedida a la gente. No es solo como una de las que se se termina en la mente, que hay un montón de personas que están teniendo en la gente, las personas que están teniendo, es un tema de las autorizaciones que tienen que hacer para la construcción. Y por qué se encontraba una decisión que hace que la gente se vea en el sector de las iniciativas de la Universidad, donde hay que tener que hablar sobre la laboración de los equipos de la Universidad de México, que es una decisión de tener un gran restaurante de la Universidad de México, pero ya hay un gran desafio. Muy bien, muy bien, la que está en la Universidad de México, es que se entiende a ser un poco de trabajo que es muy bien, es muy bien, es muy bien, es muy bien. no sólo falta de gestión de la medalla de adhesión de los centros de capitales no se ejecuta el campo de la educación de la cooperación de los modos UDAS y de este caso el colegio han hecho unas banderías que se informan en las comunidades que todavía es lo que hemos hecho que hace mucho tiempo sería realmente un poco de la gente que tiene que tener que ser la metpción de datos y el proyecto se dedica a la gente a la gente. y los otros estudios, que son, y la mayoría de los estudios, y es el único que tiene vigilancia con el objetivo y está funcionando en no vale la sorpresa para que lo haya conseguido. En mi arrastre y ahora es que hay que dejarlo es decir, porque si tiene un efecto de la historia, una serta que tiene que tener a la historia, que tiene que tenerlo con todos tus años. En el es que no hay que encontrarlo y algo que tiene en cuenta que tiene que entender. Es que no tiene unCHO como un proyecto ahí. Pero una vez que es como un proyecto, y perdieron el problema de la economía de Michelella por eso no me ha dicho eso que no me está cargando en el depósito y por más que hayas por lo que hayas en el territorio de los vamos a ver qué se da en el territorio losodios y de los que no están en el territorio los si no están en el territorio desde el territorio sin haber detenido en el territorio que solamente no me cae en las clasas en las clasas en las clasas tienen� jerga en las clasas en las clasas en las clasas en las clasas La gente vive en cualquier caso, pero que la gente sigue el punto de vista de que la gente no se puede hacer con ningún problema. Solo es el 보고 de las tarjetas que se encuentran en este caso. Es el punto de vista de la sociedad. O sea, no es nuestra posibilidad, ni el punto de vista de la gente. No nosotras tendríamos que muchas personas que nunca nosotran. No nosotran a las personas que no son los que no nosotran. No nosotran a las tarjetas de la población. y bueno pues, que no hay ningún problema, es que en un tiempo que hay que pasar por ahí y les he investigado porque se ha pasado por estar en un pescado, me ha llegado muchísimo más y me ha llegado a la gente y me ha llegado a la gente, que es lo que hay que hacer y también tiene que hacer un poco de las leyes, que hay que hacer que tienen que pagar un poco de la posibilidad de hacer este proyecto que tiene que pagar por todo lo que hay que hacer, por lo que hay que hacer, por lo que hay que hacer pero es lo que llega a tener un ejemplo, que se lo ha contado aquí. Entonces, podemos ver que estuviera en un punto, lo que estamos haciendo con piezas en varga, y ahora tenemos un punto, lo que tenemos que ver con las manifestaciones de este proyecto, pero cuando hay un presente, no hay un punto de cuenta que es no de acuerdo a la propia. Por tanto, no hay un punto de cuenta que es lo que es lo que es lo que es lo que hace, si lo hicieran. Pero todo este río, eso ya está que lo quería, estamos viendo a tu sentencia y me gallego sobre el desarrollo que ya no lo quería, dejando, 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 dejando. que estudian, que crea correcta o sea, y tienen un est desajuntamiento que facilitaron a ajustarlas de tenemos El color es muy grande, que no es el color de los que clientes no es el color donde no es el color que no ha llevado. Este es el color de la primera media. En el color de la primera media también indigna los efectos del color de la primera. Y es que la primera la primera, que es muy pendiente. Siempre que ya los que no tienen nada en una forma de En el color de la primera y estos hemos perdido y lo que dice por eso es que es el perfil de los supertakes, mucho que se ha llegado, el mejor supertakes, el taller se va a ir a la frente con el festín, y el perfil de la forma que está cambiando con el consejo de la sociedad es decir, que se va a poder. Esa espesa de la igualdad final, pero no es la idea que el perfil de la forma que es una ventaja que es una ventaja que es una ventaja y una ventaja que es una ventaja. El perfil de los ventajos, con el perfil de las ventajas y las ventajas que son las ventajas, no están de forma oscليos del welt, los más 원ales, lesasones coincidentes en que me están de la forma 일단. Los grandes derechos para ellos. Los grandes bancos se lescommerce, muchos blancos, desde elünos Ticket, discrete con el puro, al pasión, sus puntos del mundo se hacen por ahí lieban, por ahí en los bosques de laserkas, ni los secos de los fredillos, ni los juicios de reconocimiento, sino que ven también. y también en México, en todo el fútbol, en el área de las personas y las personas que están en todas las personas que están en todas las personas que están en todas las personas. Por eso, el primer tema de la historia de las personas que están en la carrera, es que tenemos la información que es la estudiante de las personas que están en todas las personas, conforme a las otras personas y ciudades. Por eso es la demand blas, pero todos los que estén ayudando bien, la manera muy舒ена cuando le los tratan en las personas que están en todas las personas, Pero eso es lo que tenemos en el futuro de la humanidad y de todo lo que creerá con varias estimaciones de la historia de la humanidad que tenemos. Nosotros somos un propósito y un propósito de alfabeto y un propósito de la humanidad que nos trae la conexión a la humanidad y a la humanidad. Creo que es unidad de las historias que existen. Aquí tenemos las escuelas de los Humanos. Creo que tenemos que tener las escuelas de la humanidad. No hay nada que me da como poner en el futuro de los humanos, pero que conllejos y demás en el futuro de los humanos. Me da escuela de los humanos como la humanidad, donde nos puede pagar que nadie tenga un futuro de los humanos. Así que, ya les contamos, y si me decimos, voy a dejar un momento a las comunidades que pueden ver en los que crean otros como los colegios, que generan el respeto, y que se puede encontrar. Nos esperamos que estamos, porque estamos en un momento, en un momento, en un momento que es mi causa de todos los actores, que es mi causa de los actores, que es mi causa de y ya estábamos haciendo el proceso. Y si, ya no me lo ha cortado. La reina es tranqüaria con la reina de la colectiva. La reina es de la creación. Pero no está hablando de los últimos años. es un gran marido de lo que hacen. Es un gran marido de rinston. De la Reina, que se refiere con los pocos. y el rechirán, la parte original de la teoría de la realidad. Y en el chine, el frío de la derecha, no está el posible que la gente esté en función de la dirección de las actividades de la liberals, se encuentra en la alcantía, y después de la windsor de la noche, la escuela de la violencia, con los derechos de la violencia. Si fuera, que me gustan porque me gustan mucho, Otra vez me despeю una conseguirnos. Con seva idea también será algo importante, es como uno de los diferentes puntos de la nube, desde el final del efecto de la dirección. E si tiene una gran diferencia de la capital y en esa medida se этом. Y ahora, porque el principio del capital se puede usar en el sector de la organización. Y toda la investigación de la capital No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias.